Me decía el otro día un amigo, oye Mandy, que guay el canal que por fin te hayas animado con ello, pero ¿por qué aparte de los vídeos de Playstation 2 no pones un tutorial de cómo jugarlos? Un paso a paso para principiantes, y dije... Oye, pues... que buena idea, ¿no? ¿Os apetece que lo veamos? ¿Sí? Vamos a por ello. ¿Qué pasa con Windows 10? Tenemos un juego para probar, y tenemos la BIOS. La BIOS es como la ejecución interna de la Playstation 2. Sony no permite legalmente descargarla, entonces no la vamos a poder encontrar en la misma página web que el emulador. Pero no os preocupéis porque yo en la descripción os lo voy a dejar para que lo podáis descargar. Así que lo que vamos a hacer es ingresar en un navegador web, ir a la página de PCSX, Una vez en la página, directamente aquí tenemos los dos archivos para descargar. No es necesaria la dupload. Tenemos la versión estable, que sería la 1.6. Vamos a bajar esta versión, la portable, por ejemplo. Y esta sería la última versión conocida. Ellos le llaman versión nocturna, que no sé muy bien por qué le llaman así. Lo único que ya nos avisan de que puede ser que contenga todavía errores, porque no está bien testeada. Igualmente, como hay juegos que yo he probado que funcionan mejor en la 1.6 y otros funcionan mejor en la 1.7, vamos a bajar las dos y así podemos hacer pruebas. Bajamos esta versión de 64 bits. Una vez que estén descargados, podemos cerrar ya el navegador. Aquí tenemos los dos archivos, la versión 1.6 y la versión 1.7. De momento vamos a reservar la versión 1.7 y vamos a ponernos con la 1.6. Necesitaremos el WinRAR para descomprimirlo. Lo abrimos y lo extraemos aquí directamente en el escritorio. Cerramos esto, reservamos el archivito comprimido y el que nos importa, que es el que nos vamos a quedar, la carpeta del 1.6. Incluso si queréis, nos quedamos directamente esta y eliminamos esta. ¿Qué vamos a hacer directamente? Lo vamos a ejecutar. Ejecutamos el .exe. La primera ventanita que nos va a abrir será esta, que nos pide un selector de idiomas. Si lo dejamos por predeterminado, creo que no lo pone en español porque coge la versión de Windows. Si queréis cambiarlo, pues elegís el idioma que prefiráis, le dais a aplicar y le daríamos a siguiente. Aquí en esta ventana vamos a dejar todo por defecto. No vamos a meternos en configuraciones avanzadas, entonces para no liarnos demasiado, como con esta configuración en un principio funciona bien, lo vamos a dejar todo exactamente igual que esta. Le daríamos a siguiente. Y aquí nos solicita la BIOS. La BIOS que os explicaba antes, que en un principio no es legal descargarla. Entonces, en la carpetita que nos hemos bajado, veréis que hay una carpeta que se llama BIOS y está vacía. Bien, descarguéis la que os he puesto en la descripción, que sería esta. Y lo que vamos a hacer es copiar todos estos archivos. Lo vamos a pegar aquí. Estupendo. Damos a actualizar y aquí automáticamente ya nos saldrán todas las BIOS que tenemos disponibles. La versión más estable y la que mejor funciona, pues esta última. La europea, la versión 2.5 del 2010. La elegimos, damos a terminar y se nos va a abrir directamente el emulador. Esta ventanita también la podéis cerrar. Y vamos a lo que nos interesa. Vamos a empezar por ajustes. Ajustes de emulación. Bien, en ajustes de emulación, como hemos dicho, no vamos a meternos en historias raras. No vamos a tocar nada, lo vamos a dejar todo por defecto. Aquí lo vamos a dejar todo por defecto. Aquí lo podemos dejar por defecto, a menos que quede desactivar la limitación de FPS, de fotogramas. Creo que por defecto están 60, más que suficiente para la PlayStation 2. No vamos a tocar tampoco nada. En ventana GS tenemos la relación de aspecto. Si tenéis un monitor de panorámico, como ya son la mayoría que tenemos, pues lo podemos poner directamente en panorámico. Todo lo demás lo vamos a dejar en un principio igual. Los hacks de velocidad vienen a ser una manera predeterminada de cómo actúa el emulador en referencia a tu ordenador. Si tienes un ordenador bastante potente, lo podemos dejar en seguro, en predeterminado. Si tenemos un ordenador con unas características un poquito justas, como podría ser un ordenador ya de 4 núcleos, como recomienda el programa, pues lo pondríamos en 3. Si estamos hablando de un ordenador con menos recursos, pues podemos bajarlo al 4. Incluso, aunque yo no lo recomiendo, pues probar el paso 5 o el paso 6. Yo en mi caso lo voy a dejar en seguro, en predeterminado. En arreglos para juegos ya nos avisa el propio emulador que mejor no tocar estas opciones, ya que es posible que empeoren incluso el rendimiento. Si habéis hecho algún cambio, pues daríamos a aplicar, damos a aceptar y vamos a ver la tarjeta de memoria, que ya nos la deja creada directamente por defecto. Comentar que en el emulador hay dos maneras de guardar. Se puede guardar mediante las tarjetas de memoria, como si estuviésemos emulando una Playstation 2 física con las tarjetas de memoria y guardaríamos en los puntos de salvado. Y se puede hacer una pequeña trampa, que es guardar directamente la partida en el punto en el que estés en el juego, sea cual sea, inclusive un vídeo por ejemplo. Si vamos a ajustes, selector de plugin, esta es la ventana que se nos había abierto al principio y que hemos dejado toda por defecto, si quisiésemos cambiar algo, pues está aquí. En BIOS pasa lo mismo, si hubierais ejecutado el emulador y no tuvieseis la BIOS, pues luego lo podéis cargar desde aquí, exactamente igual que hemos hecho, actualizamos y nos saldrán aquí las BIOS. O podéis probar con una japonesa, una americana, si queréis estar haciendo vuestras pruebas. En carpetas no vamos a tocar nada, ya que simplemente son las carpetas por defecto, pues por ejemplo para las partidas salvadas en modo trampa, no las de la memory card, o si queremos hacer captura de pantalla mientras estemos jugando. Aceptamos y llegamos al punto importante, que es ajustes de vídeo. No vamos a ir a ajustes del plugin. En renderizado podemos elegir varias opciones, siempre que tengáis un ordenador con una gráfica dedicada, ya sea de unos 4 GB aproximadamente o superior, siempre marcar Hardware porque va a ser mucho más potente que utilizar simplemente el renderizado del software. La que mejor compatibilidad tiene, Direct3D11. Si no queréis complicarlo la vida, marcar esta y listo. Aquí en adaptador tenéis que seleccionar vuestra tarjeta gráfica, siempre que sea una tarjeta gráfica dedicada. Yo en mi caso no me está saliendo porque al ser una máquina virtual no me está detectando la 3070, pero me parece que sí que la usa igualmente el programa. Esta opción la vamos a dejar por defecto, la siguiente la vamos a dejar por defecto. En resolución interna lo que vamos a hacer es decirle al emulador cómo va a trabajar con las texturas. Si de forma nativa, que las texturas no sean alteradas o si tenemos un ordenador más potente podemos ir escalando la resolución de esas texturas para que se vea mejor. Se le puede poner al doble de la resolución nativa que sería 720p, 1080p, 2K, 3K o 4K. Bueno, incluso podéis subirlo más, lo cual ya creo que no tendría ningún sentido. Yo en mi caso en el canal estoy subiendo los vídeos a un escalado de 4K. En este caso pues lo voy a dejar en 4K. Esta opción también depende bastante de vuestro ordenador. Si tenéis un ordenador muy potente pues podéis poner la máxima opción y en función de los problemas que tengáis a la hora de emular pues los podéis bajar o los podéis subir. Yo en mi caso lo voy a poner a 16. Todas estas demás opciones las vamos a dejar por defecto. Por defecto, por defecto, por defecto y por defecto. Nada más que tocar. Bueno, aquí tenéis unos hacks de hardware. Paso un poco lo mismo si tuvieseis problema con la emulación de algún juego. Aquí podéis estar toqueteando cosas para intentar mejorarlo o empeorarlo. Damos a OK. Y por último nos vamos a ir a la configuración de los mandos. Ajuste de plugin como todo el rato. Aquí no vamos a tocar nada. Simplemente mencionar que aquí podéis habilitar como si tuvieseis un multitap por si queréis jugar cuatro personas en un ordenador. Y aquí lo que vamos a hacer es mapear las teclas, ya sea teniendo un mando USB o teniendo un mando Wi-Fi o si no tenéis nada de eso y queréis jugar con un teclado poco recomendable, también tendréis que mapearlas aquí. Yo para esta prueba vamos a mapear rápidamente, simplemente arriba, izquierda, derecha, abajo. Vamos a poner los botones triángulo, cuadrado, círculo, X, el Start y el Select, más que suficiente para avanzar en la prueba que vamos a hacer ahora. Si queréis configurar un segundo mando, pues podríais hacer exactamente lo mismo aquí. Aceptamos y en un principio ya tenemos el emulador configurado. Si os parece podemos ejecutar un juego para ver si todo funciona correctamente. Iríamos a Selector de ISO, damos a Buscar y vamos a la carpeta donde tenemos colocados los juegos. Yo en mi caso lo he colocado en el escritorio para que sea más fácil de encontrar, pero podéis crear directamente aquí una carpeta de juegos. Seleccionamos el juego, una ISO. Recordad que los juegos no pueden estar comprimidos, tienen que estar directamente ya en formato ISO o los formatos que admite el emulador, que son estos de aquí. Digamos que hemos cargado el CD, pero todavía no hemos encendido la consola. Entonces, ahora tenemos dos opciones y es hacerlo en modo completo, en el cual nos mostrará el menú de la Playstation 2 con todas las opciones. Es un poco lento. O tenemos una versión más rápida que directamente se saltará todo el menú de Playstation 2 y nos irá directamente al juego, que es la que nosotros vamos a elegir. Pulsamos en Ejecutar en modo rápido y se nos abrirá automáticamente el juego. Contaros un par de atajos así rápidos de teclado. Por ejemplo, si pulsáis Alt más Intro, pues se pondrá a pantalla completa. Luego si pulsamos Escape, pues saldremos de ese modo. Si queremos reanudar el juego, pues simplemente tenemos aquí el botoncillo de reanudar y lo dejará en el mismo punto donde estábamos. Os voy a enseñar cómo funciona, por ejemplo, el guardado rápido. Vamos a elegir rápidamente un idioma cualquiera. Y aquí, como os comentaba antes, pues podemos guardar en cualquier momento. Podemos hacer directamente aquí un guardado. Y ahora si le vamos a cargar ese mismo hueco, no lo deja exactamente en el mismo punto. Vale, pues vista la versión 1.6, vamos a ver cómo funciona en 1.7, que no es muy distinta. Simplemente cambia un poquito la interfaz. Bueno, como habíamos reservado anteriormente aquí, vamos a ejecutar el RAR. Lo extraemos en el escritorio. Esto lo podemos cerrar. Lo dejamos por aquí otra vez escondidito con la 1.6. Y nos centramos en la 1.7. Lo vamos a ejecutar directamente, igual que antes. Y esto lo dejamos por aquí minimizado. ¿Recordáis que os decía que esto es una versión estable y puede ser que tuviese fallos? Pues fijaros, la he bajado a las 6 y cuarto, que es cuando he empezado a grabar el tutorial. Y ahora a las 12 de la noche ya había una actualización. Bueno, si la queréis actualizar le dais a W a TAN INSTALL. Si no, pues pasáis de la actualización, no le decís que os la recuerdo más tarde. Bueno, vamos a pasar de ella para no liarnos demasiado. Y vamos a ir directamente al grano. Nos venimos a System, Setting. Y aquí tenemos todas las opciones. Que son exactamente las mismas opciones que podemos encontrar aquí en Setting. Una a una. Aquí las vemos directamente de un vistazo. Poco que decir de aquí. Lo dejamos todo igual. Tenemos la opción de cambiar lenguaje. Pero por defecto no viene incluido más idiomas. Entonces, bueno, como no es difícil, lo vamos a dejar en inglés. Podemos cambiar el tema. A cada cual, pues, supongo que más chillón y más raro no. Vamos a dejar el que estaba, que a mí me gusta. Le podemos poner que no actualiza automáticamente. Así no nos está molestando. Y si queremos que sea la actualización nocturna o una estable. Estable me parece que no hay. Al ser la 1.7 no la consideran estable. Entonces son todas la versión nocturna. Vamos a la lista de juegos. Y aquí sería el directorio donde se guardarían los juegos. Podemos buscarla aquí. Le decimos que es el escritorio. Seleccionar. Y nos dice que si queremos buscar por debajo de esa carpeta que le hemos dicho. En mi caso no. Directamente está en el escritorio, que es donde le he dicho. Así que no. Directamente ok. Como veis, automáticamente aquí ya nos sale la lista de juegos que tenemos en el escritorio. Solamente tenemos el Rulor Rouse. Este de aquí. Así que nos sale... Este por aquí. Voy a enseñaros si esto lo quito. Vale. Remove. Efectivamente. Y ahora lo hacemos desde aquí. Que es exactamente lo mismo. Pero bueno. ¿En BIOS os acordáis de lo que hemos hablado en la 1.6? Sí, ¿verdad? Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos la carpeta BIOS. Y tenemos esta carpetita BIOS que nos hemos bajado antes. Que es exactamente la misma, ¿vale? Hacemos el mismo procedimiento. Copiamos. Y pegamos. Podemos luego cerrar. Vamos a refrescar. Y aquí otra vez nos salen todas las BIOS disponibles. Vamos a seleccionar. A ver si la veo. Esta de aquí. La europea. La 2.5. En emulación no vamos a tocar nada. Lo dejamos todo tal cual está. Y nos vamos a gráficos que es realmente lo más importante. Tenemos en rendering exactamente igual que en la 1.6. El escalado de las texturas. Lo vamos a poner en 4K. Exactamente igual. Esto lo vamos a dejar por defecto. Por defecto. Por defecto. Aquí si recordáis el filtro anisotrópico es exactamente igual que en la 1.6. Lo vamos a poner por 16. Y todo lo demás lo vamos a dejar igual. Por defecto. En audio no hay que tocar nada. Y a diferencia de la 1.6 aquí no hay memory card creadas. Así que simplemente como veis aquí no hay nada. Vamos a crear una tarjeta de memoria. Nos da elegir distintas capacidades. La de Sony original eran 8 megas. Por eso aquí nos dice que es la más compatible. Para que no haya problemas. Le vamos a poner un nombre. Más band y uno por ejemplo. Le damos ok. Y tendremos aquí creada la tarjeta de memoria. Por aquí no hace falta que toquemos nada. Distintas carpetas para capturas o partidas salvadas. No las de la memory card. Exactamente el mismo procedimiento que en el 1.6. Tampoco vamos a ampliarlo demasiado. Y logros que la Playstation 2 no tenía logros. Así que a menos que sean en ROM modificada. Yo creo que esto en un principio no tiene mucho sentido. Que yo sepa. Y nos encontramos el escaneo del directorio. Será exactamente igual que lo que hemos hecho antes y hemos borrado. Podemos añadir un directorio. El escritorio. Nos volverá a preguntar si queremos buscar por las carpetas por detrás. Decimos que no. Y aquí tendremos otra vez el reloj Rouse. Nos faltaría simplemente por ver los mandos que nos salen en el otro punto. Desde aquí podéis configurar los mandos. Igual ya sea USB. Lo podéis mapear directamente. Igual que en el 1.6. No hay que mencionar nada raro. Yo lo he configurado rápidamente. Con las teclas para hacer alguna prueba. Si tuvieses aquí por ejemplo no conectado. Pues automáticamente elegís cual es. Y ya está. Cerramos. Y vamos a ejecutar el juego para ver si funciona. Y se ejecuta sin ningún problema. A diferencia de la versión 1.6. Si damos a escape no saldremos directamente del juego. Nos saldrá un menú con distintas opciones. Como por ejemplo también podemos salvar la partida. Cargarla. Y cerrar el juego. Podremos guardarlo y salvar. Salir directamente sin guardar. Resetear el sistema. En este caso vamos a salir. Y vamos a dar por terminado el tutorial. Recordad que os voy a dejar subidos en los detalles. Las dos versiones que yo uso. La 1.7 y la 1.6. Ya con la bioscarga de la configuración ya hecha. Simplemente sería bajarlo. Descomprimirlo. Y ponerte a jugar. Si prefieres hacerlo tú mismo. Pues vuelve otra vez al minuto cero. Y comenzamos otra vez el tutorial. Espero que te haya gustado. Que la hayas disfrutado tanto como yo. Y si te ha gustado el contenido. Pues suscríbete. Porque seguramente haya cositas más jugosas y suculentas que están por venir. Muchas gracias. Gracias.